la reformulación. Otra característica es que el campo, si no carece o puede resultar fuerte, adolece, más suave, de un cuerpo teórico y de unos métodos consistentes y bien articulados. Bueno, eso el profesor Horland que tenemos aquí ha escrito bastante sobre eso y sobre todo las razones que pueden existir, algunas de las que han dado, por ejemplo, es la fundamentación propia de la organización del conocimiento guiada principalmente por la tecnología, pero no solo por esto, sino también por la sociedad. Bueno, la tecnología es parte también, pero digamos que el entorno social afecta, el entorno tecnológico afecta y ahí estamos como moviéndonos a saltos sin generar mucho desde dentro, como decía al principio, ¿no? Produce ese efecto de saltar de una plataforma a otra sin generar nuevo conocimiento básico bastantes veces, ¿no? Bueno, esto está visto por algunos autores como una situación problemática, de poca coherencia teórica, de, por lo tanto, dando lugar a, incluso a un conflicto entre las propias teorías o una ignorancia de una sobre la otra, a vivir sin oírse, ¿no? Sin enterarse de que existen otras. Una especie de situación muy compleja, ¿no? Sobre todo muy compleja para el avance del propio dominio, de la propia especialidad, que no va en una dirección más o menos unitaria, no tiene que ser única, porque las visiones siempre van a existir, pero una cosa es que haya visiones y otra cosa es que nos ignoremos y cada uno haya, es como una, digamos, una desintegración de alguna manera, ¿no?, de esas perspectivas. Esto hace favorecer, revisitar continuamente antiguas teorías. Esto es otro punto que a mí me parece que no hay que olvidar. Somos un dominio o interdisciplinar o multidisciplinar, no sé si llamamos a ser interdisciplina del todo, ahí habría que discutir, pero lo que es cierto es que estamos formados por dominios especializados, no es una disciplina en sentido estricto de la palabra. Y eso tiene su precio, porque las interdisciplinas tienen unas dinámicas terminológicas y conceptuales y están organizadas conceptualmente de una manera completamente distinta las disciplinas, más diferentes, más problemáticas, es decir, tienen los límites conceptuales, los límites epistemológicos, el cómo las especialidades que interactúan en el dominio lo hacen, es decir, cómo se produce esa interacción. Y hay muchas preguntas que resolver al respecto y que dan inestabilidad. O sea, el resultado de eso es que se tiene un dominio con una cierta inestabilidad, un poco donde pululan todo ese tipo, les falta como argamasa, ¿no? Pululan los cementos para unir aquello que está conviviendo pero que todavía no ha echado a las raíces, ¿no? Bueno, esto también lo comparto otras disciplinas, como he visto y también hay una serie de autores que he puesto algunos pero más todavía que tienen esta percepción, ¿no? De que la organización del conocimiento es una especialidad, lo que me ha dicho antes, poblada por esa situación sin mucha interconexión, etc. Cuarto, hay una cierta reacción lenta ante ideas, originales, recomendaciones, propuestas en publicaciones especializadas. No siempre, cuando es 100% claro está, pero ahí está tendencia, estamos hablando de tendencias, ¿no? No de cuestiones absolutas, eso no existe. Bien, pues hay una, esa tendencia se puede observar porque a poco que uno mire esos 10 años se ve el efecto que puede haber una, cualquier sugerencia más o menos relevante y que a los 8 años, a los 5, a los 6, ¿cuándo? 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 ¿Cuándo?